Bienvenidos una vez más en este subsegmento de Vagando con PH. Y como pues así dice el segmento vagando, andamos haciendo pues unas diligencias aquí por Casaltepeque y nos vinimos a conocer para que pues veamos cómo está, qué hay en el parque, un poquito de la historia. Vamos a recorrer la parte céntrica de Casaltepeque y pues vamos a informarnos también sobre el destino y aparte pues vamos a conocer cómo llegar en este trayecto, vamos a conocer un poquitito. Así que vamos a comenzar a grabar cómo está pues la entrada de Casaltepeque para llegar al parque. Ojalá no me pierda. Vamos acá a comenzar pues nuestro trayecto. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, estamos acá en Quesaltepeque en el municipio y pues en mi lengua náhuatl, Quesaltepeque. Es prácticamente pues del Quetzal y bueno este lugar tiene muchísima historia ya que pues guarda también es un municipio ubicado en La Libertad, en el departamento de La Libertad. Y pues está colinante entre Nejapa, podemos sobre la carretera también de ir pues acá hasta San Juan o Pico, está por allá a Juana de Serén. También tenemos la toma de Quesaltepeque, también tenemos la toma de Quesaltepeque, que es parte de los parques acuáticos del Instituto de Salvador Niño de Turismo. Y bueno, en este parque en Quesaltepeque, cuando ustedes vienen pueden disfrutar, tienen un kiosco, tienen la alternativa de los preciosos jardines. Están muy bellísimos los jardines. Además, escuchan, está muy animado. Por allá está la canchita, que es canchita pues de básquetbol, pero también tienen por tradición el vólibol, que muy poco se ve en nuestro país de El Salvador. Pero realmente ellos presentan hasta torneos, que es algo muy bonito de lugar. Está también un parquecito de skateboard, para los que pues les encanta andar con patinetes, por ahí van a ver, ahí está el pequeño PH, sentadito. Pero allá está el parque también de skateboard, o skateboarding, no sé, ahí a Rubén le vamos a preguntar cómo es. Rubén, ¿es skate o skateboard? Skateboarding. Skateboarding, ok. Y bueno, voy a caminar un poquitito. Aquí está la zona de juegos para los niños, así es que hay bastante diversidad en este parque de Quesaltepeque. Y bueno, parte pues de la historia que tiene también el lugar, por mencionarla, en la parte pues a nivel turístico, y a nivel pues también cultural, hay, o podemos encontrar la parte pues de la alfarería, floristería, y también pues hay acá algunos escritores que fueron pues que saltecos, entre ellos Quino Caso, José Rutilio Quesada, Alfonso Quijadaurías, entre otros. Y también pues está la antigua estación ferroviaria que fue convertida en un museo en el año pues 2019. Es un municipio que está a 415 metros sobre el nivel del mar, es un municipio un poco pues cálido, nuestra temperatura, acuérdense que El Salvador está privilegiado por este clima. Así es que bueno amigos, es parte de lo que tenemos, ah perdón, se me olvidaba, allá, a este costado, hay una placita también, emprendedores, hay venta pues también de comida. Y bueno, el parque es muy diverso, tiene muchas alternativas que ustedes pueden apreciar. Así es que bueno amigos, yo me despido, voy a ir un ratito al área de juegos con el pequeño que ya está desesperado por ir a jugar. Cuando visiten ustedes cada uno de estos municipios hermosos que tiene nuestro país, El Salvador, que son 262, por favor háganlo siempre, depositando la basura en su lugar, haciendo turismo interno de manera responsable. Así es que, Santiago, nos vamos para el área de juegos. Vámonos, vamos, 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 vamos. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos, vamos. ¡Gracias por ver! Y bueno amigos, así es como disfrutamos aquí en Casaltepeque en el área de juegos y pues nos vemos en la próxima, en el próximo segmento de vagando, se cuidan muchos saludos. ¡Gracias por ver!